Tenemos información también durante este día le damos a conocer el llamado Tren de la Salud de la Fundación Grupo México. Estrena aquí en Hermosillo su vagón quirófano número 18, el primero en su tipo a nivel mundial. Un tren como ningún otro es Dr. Vagón, el Tren de la Salud de Fundación Grupo México. Dr. Vagón nace hace nueve años, entonces somos un proyecto bastante joven, pero que ha madurado bastante en los últimos años. Hoy en Hermosillo estamos celebrando que se anexa el vagón número 18, que es nuestro vagón quirófano, a este gran proyecto de salud. El Tren de la Salud siempre viaja cargado con un gran equipo médico y personal capacitado, listo para apoyar a quien más lo necesita. Todos los servicios son completamente gratuitos, entonces lo único que tiene que hacer la persona es presentarse. Si sale de aquí diagnosticado con el medicamento o los lentes o el auxiliar auditivo, lo que sea que requiera para estar mejor, de aquí sale con todo. En su interior, Dr. Vagón transporta a profesionales de la salud que brindan atención integral de la mejor calidad. Uno de los más solicitados, el vagón de la mujer. Con nuestro aliado FUCAM logramos llegar a todos estos espacios donde no hay estos servicios de salud, entonces es tan importante la prevención para estos temas de cáncer de mama y cérvico uterino. Y aparte, si hay alguna sospecha, podemos comunicarnos con nuestros aliados FUCAM en la Ciudad de México para buscar un diagnóstico y un tratamiento oportuno para estas mujeres. Por onceava ocasión, el tren de la salud se encuentra en Sonora para concretar la ruta 87 que abarca cinco municipios, Hermosillo, Cananea, Empalme, BICAM y Ciudad Obregón. Por todos estos años, es que Dr. Vagón es el gran consultorio médico rodante de México. Pues tenemos 42 médicos a bordo y 20 personas de nuestro motor, que es Ferromex, porque Ferromex son los que nos traen y nos llevan a todos lados, por eso somos un tren. Y pues agradecer a todas las personas que consideren venir, que se animen y que lleguen temprano. Como les comentaba, empezamos hace nueve años con tan solo ocho vagones y hoy ya somos 18, entonces ha sido un crecimiento exponencial. Con imágenes de Ricardo Hernández, informa para Telemax, Brenda Hernández.